Jorge Barón Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana a hablar del amor No importa que diga la gente que un hombre prudente perdió la razón No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy Deja que me muera llorando que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi Y quien no se pone a llorar jodándole a una mujer Que vida tengo que llevar que forma se esta de perder Dios mio Para mis queridos Orlando D'Anton y Orlando Nieves en Valle de un Parque Y quien no se pone a llorar jodándole a una mujer Ay perdonen pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido Por alguien que no corresponde que no cree en mi nombre y que nunca ha sentido Yo he perdido muchos amores y cuando he llorado por una mujer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me muera llorando que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi Y quien no se pone a llorar jodándole a una mujer Que vida tengo que llevar que forma se esta de perder Dios mio Que vida tengo que llevar que forma se esta de perder Dios mio ¡Gracias!